Sabían que el Fortnite no empezó siendo un Battle Royale, pero terminó así. Esta es la historia de Fortnite en 5 minutos. A pesar de que parece que Fortnite siempre ha estado presente, el juego tiene menos de 5 años en el mercado y aún así su impacto en la industria de videojuegos y en la cultura popular es difícil de comparar. Bueno, tenemos desde un concierto de Tyrus Scott hasta camisas, juguetes y más. Fortnite surgió como un experimento de Epic Games quienes buscaban crear un juego que pudiera competir con nada más y nada menos que este juego. Pero de Minecraft no vamos a hablar hoy. Si quieren ver más sobre este juego, vean nuestro último video. Epic Games quería su parte de ese enorme pastel de varios de miles de millones de dólares y para lograrlo apostaron por un nuevo motor, el Unreal Engine 4. Para hacerlo, iban a construir un juego que ofreciera una experiencia de construcción. Curiosamente, de ahí viene el nombre Fortnite. Fortnite en inglés significa un periodo de dos semanas. Pero también es un juego de palabras que hace referencia a una construcción de un fuerte, court, y a la noche, night. En la versión original de Fortnite, el objetivo era construir un fuerte y defenderlo de esos bichos llamados Hux, unos zombies que atacaban durante la noche hasta que pasara una tormenta que duraba dos semanas. Sin embargo, Epic Games quería también incorporar elementos de juegos de disparos en su juego de construcción y defensa de fuertes, tomando inspiración de títulos como Gears of War y Halo. Mientras Fortnite intentaba hacer su nombre entre los jugadores, otro gran momento en el mundo de los videojuegos estaba a punto de ocurrir, los Battle Royale. Hay que recordar que en ese momento existían algunos mods que permitían tener una experiencia de Battle Royale. Algunos en Minecraft, como el famoso llamado Hunger Games. Estos mods fueron los que le empezaron a dar muchísima popularidad al género, pero realmente fue PUBG quien cambió todo. PUBG fue un éxito rotundo y lo mejor para Epic Games fue que PUBG también se ejecutaba en el Unreal Engine 4, el mismo motor que había sido utilizado por ellos para su obra maestra. Epic Games decidió incorporar el modo Battle Royale a su juego con la esperanza de subirse al tren y aprovechar la emoción que éste generaba. Pero Fortnite logró mucho más que eso. No solo se unió la tendencia, sino que la reinventó y superó ampliamente los extraordinarios números que había alcanzado PUBG. Y si quiere todo, tal éxito es la cosa más simple del mundo. A diferencia de PUBG, Fortnite no se esforzaba por ser realista. Sus gráficos parecían secados de una película de Pixar, lo que lo hacía atractivo para todas las edades. Además de que Fortnite era gratuito, mientras que PUBG costaba 30 dólares. Y por último, pero no menos importante, Fortnite siempre fue tratado como algo vivo. Es decir, un juego que se actualizaba constantemente y se unía a todas las tendencias de cultura pop. Pero un momento decisivo para Fortnite digo gracias a este streamer que quizás conozcan. Ninja. Este streamer ya tenía una base enorme de espectadores en sus partidas normales de Fortnite. Pero rompió internet cuando jugó con Drake. Y gracias a eso, millones de personas que no habían jugado a Fortnite empezaron a hacerlo. En ese momento, Fortnite dejó de ser solo un videojuego para convertirse en parte del mainstream. Y esto solo se hizo más grande gracias a la cantidad ridícula que Epic Games invirtió en la primera copa mundial de Fortnite con más de 100 millones de dólares. Pero por supuesto, de verdad, no todo fue fácil para Fortnite. PUBG en su momento lo demandó por play. Pero básicamente el juez determinó que, gracias al tono, al humor y a la dinámica de construcción de Fortnite, se diferenciaba lo suficiente de PUBG como para no considerarse una copia. A pesar de todo esto, Fortnite sigue siendo uno de los videojuegos más populares hasta la fecha. Y no solo eso, gracias a sus constantes colaboraciones como estas, Fortnite se fusiona completamente con la cultura pop. Y sin hablar de los conciertos virtuales que reunen a miles de personas dentro del juego. Así es como Fortnite, un juego que no era destinado a ser un Battle Royale, terminó siendo el más popular del mundo. Pero como a veces les decimos, para jugar juegos como Fortnite, es bueno tener un gran internet. Así que, ¿por qué no pensar en telecabla? Una de las, si no, el mejor servicio de fibra óptica simétrica que pueden conseguir. Pásate hoy y no vuelvas a pensar en lag nunca más. No.